Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Ni porque amor no es ahora, mi cándida moraleja Ni porque somos pareja, que sabe que no estás sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos